Mi Dios Segundo me enamoro más Solo contigo quiero estar Porque te amo Vivo pensando en ti Eres todo para mí Tu amor es mi mundo Y mi felicidad Tu amor Es sobrenatural Tu amor Es incomparable Y no tiene final Por eso hoy Jesús Yo no puedo dejar de amarte Cada segundo me enamoro más Solo contigo quiero estar Porque te amo Vivo pensando en ti Eres todo para mí Tu amor es mi mundo Y mi felicidad Tu amor Es sobrenatural Tu amor Es incomparable Es incomparable Y no tiene final Por eso hoy Jesús Yo no puedo dejar de amarte Te amo 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 Te amo